Saludos a todos, pues bueno, ya tengo por aquí el keystarter de los famosos pdf y bueno, me ha llegado ahora con el repartidor de seúl, sin problema ninguno me ha llamado antes, y estupendo me han llegado, yo he pedido dos barajas de cada, vale y bueno, voy a proceder a hacer los unboxing bueno, las promos las enseño antes el en Konevka, vale la calidad de las cartas es correcta, las traseras bien, o por lo menos yo las veo bien el tacto es bueno y bueno, han llegado todos sin problema al haber pedido yo dos barajas de cada, pues me han venido ocho copias de cada promocional tanto del en Konevka bueno, ya lo hemos visto más de una vez, pero bueno, lo voy a reseñar dice, vamos a ver si Len está ready, al principio de tu fase de influencia, ganas una transferencia más y es mano negra y es Saba, tiene sus tres avanzadas y dominación y oye, serpente, que nunca se sabe es un antitribu tenemos también los Blastepes para mí es la promo más interesante es un Timice de grupo 3 bueno, Len Conovka también era de grupo 3, vale y puede usar y jugar cartas que requieran títulos o sectas como si las tuviera, por ejemplo, una segunda tradición que requiere un Justicar o un Príncipe la podría utilizar Blastepes además tiene más unos sangrados independientes dominación, protean taumaturia, vicisitud, animalismo y el Auspe le falla no entiendo cómo el Timice este Timice no tiene Auspe me chirría un poco pero bueno, ya está luego el último vampiro que venía en las promocionales es Alesha que es de grupo 2 Auspe y quimilismo y capacidad 3 no está mal bueno, una básica ya luego los aliados que te viene el City Star Tassi el conductor de Tassi que es un mortal con 2 de vida 0 de fuerza, 0 de sangrado cuesta 3 pules, es caro y este aliado puede golpear de 1 R daño y además tiene una maniobra a cada combate se va a lejos y pega 1 R además se puede georear para dar un run no que tú controles más 1 a sigilo con 2 de vida no sé no es único pero 3 de pull me parece mucha tela para sacarlo luego tenemos el Dark Web Procure que es otro que tampoco es único 1 de vida, 1 de fuerza y sangra de 1 y te cuesta 2 pules eso sí, pide a Samitas ¿vale? puedes buscar en tu biblioteca una carta no de equipo que cueste 1 o menos de pull y equiparse como una acción de mano sigilo yo lo veo que está muy bien porque puede ir en un mazo con arma y no está nada mal el problema que tienes es que solo tiene una vida le pegan un toque y lo mandan a al carajo pero le puedes equipar con cualquier carta que aguante equipo que aguante daño o que una chaqueta o algo así no lo veo me gusta más el Dark Web Procure que el taxi luego tenemos la Vivien que bueno es única y bueno viene ya con celeridad fortaleza bueno la Vivien ya la hemos visto en otros vídeos y el y por último el Doble Deus ¿vale? que es único 3 de vida 1 de fuerza y 1 de sangrado y cuesta 2 de pull y es para Gangrel exclusivamente tiene más 1 sigilo y tiene 2 vidas si tiene menos de 2 vidas durante tu fase enderezado gana una vida bueno no está mal tampoco para combar con mazos de hombre lobo que el problema que tiene es que es único entonces pues bueno y estas son las promos que bueno ya las conocemos ahora voy a hacer los unboxing yo he pedido las barajas en inglés porque bueno como ya he dicho múltiples veces yo estoy acostumbrado a jugar este juego en inglés y es lo que es bueno vamos a abrirlas vamos a abrir primero a Nacho un bow vamos a ver que es lo que nos trae vale tenemos su precinto vamos a buscarle la pestañita que está aquí y bueno vamos a ir viendo lo que trae bueno tenemos perdón un poco pero me cuesta un poquito ajustar vale vampiros pues tenemos Apolonios que ya ya nos ha venido en otros en otras entregas en otras en otras barajas Ariane menos unos sigilos en acciones no dirigidas bueno está bien por 3 es un anarquista más Genji a mi me gusta este vampiro capacidad 3 si es bloqueada por un vampiro titulado no se endereza durante su siguiente fase enderezado pero si lo avanza con su versión con su con su otra versión tiene un nivel de auspe y uno de celeridad bueno un anarca básico lo curioso es que tiene auspe pase brulla Margarine Focal avanzada tiene más una fuerza en combate con un contra vampiros titulado y más uno a fuerza si la avanza de su otra versión capacidad 6 anarquista presencia avanzada celeridad avanzada potencia y auspe nuevamente repetimos el auspe que no está mal vienen dos copias de Margarine Salvador García otro vampiro que ya tenemos anarquista bueno son son todos los que hemos visto son grupo Apolonius grupo 1 Arián grupo 5 Margarine Laforcar grupo 4 y Gengis grupo 3 Salvador García de grupo 4 capacidad 7 presencia y celeridad tocha protean y potencia dice si estás ready las cartas que requieren anarca te cuestan a ti y a los anarcas que tú controles uno menos está muy bien de blood o de pool está muy bien para cualquier mazo anarquista 2 Gina cross capacidad 4 celeridad tocha presencia y potencia las cartas que le cuesten sangre le cuestan una sangre adicional de jugar y anarquista yo la veo muy buen vampiro a este coste la habilidad es un malus pero es un malus que se puede ignorar bastante bien utilizando cartas que no requieran sangre con lo cual y el grupo 4 Maldavi la avanzada que perdón si se me va un poquito el ángulo los primogénitas tienen un voto más en los referéndums llamados por Maldavi y si la avanza es varón de Chicago o sea estamos hablando de un grupo perdón de un vampiro de capacidad 4 lo que pasa es que esto afecta a todos los primogénitos de la mesa cuidado vale si te hace un mazo con primogénito y metes a esta bueno es un vampiro de apoyo pero los demás jugadores que tengan primogénito tienen más uno más un voto tiene a un avanzado con lo cual puede flestar tiene fortaleza puede defenderse tiene presencia puede sangrar puede tener voto y bueno la puede hacer varón de Chicago si tienes la otra versión de Maldavi a mi me gusta Tony Longwood Anarca y después grupo 2 protea en presencia potencia celeridad y después de tu fase minion cuando termine giras a Tori si no hizo ninguna acción este turno bueno la combinación de disciplina está bien los anarquistas ya sabemos que funcionan con básica hay pocas cartas de disciplina de combinaciones anarcas que le pidan avanzar que yo recuerde así que es un buen vampiro para su coste y tiene un malus que bueno simplemente te obliga te obliga a actuar con ella todos los turnos bueno Crow anarquista animalismo avanzado protea en fortaleza tu maturía grupo 5 bueno pues macitos de anarca gangre está bien Daniel Diron avanzada pues durante el paso de una acción política de cualquier referéndum puede quemar uno de sangre y tiene un voto y es anarquista y si la avanza es varón de Berlín con la otra versión tiene proteín y animalismo y luego tiene quimerismo fortaleza celeridad hosped bueno esta vez los anarquistas ya sabemos como lo que he dicho antes como funciona Bull Tour capacidad 7 grupo 2 sus 3 disciplinas no sus 3 no cuidado los gangrels tienen fortaleza avanzada no fortaleza básica pero bueno están muy bien porque tiene proteín potencia animalismo avanzado y luego presencia y fortaleza y la habilidad dice que una vez cada turno un anarca que tú controles puede enderezarse después de equiparse exitosamente con un vehículo desde tu mano tiene varias disciplinas avanzadas un par de básicas y una habilidad buena y es anarquista me parece un excelente vampiro aunque no tiene su fortaleza avanzada pero bueno está genial esto comba en cualquier mazo y es grupo 2 bueno entra con los antiguos que no está nada mal Zack Norton perdón Zack Norton avanzado que es anarca y una vez cada ronda de combate puede quemar uno de sangre para hacer que el daño de mano de sus golpes se ha agravado proteín perdón proteín avanzado animalismo avanzado potencia y fortaleza estupendo maravilloso me está gustando mucho dancing dana dancing dana ofuscación y dominación básica auspelo avanzado serilidad avanzado mientras si la avanzas y mientras está en combate tiene más uno de mano bueno no es un vampiro para un mazo de combate pero bueno es una ventaja no es un malo philip van vermes cuarto vale tiene sus tres disciplinas de clan avanzada es de capacidad 7 grupo 2 dice tú y philip puedes jugar cartas que requieran ventrú como si fuera un ventrú pues mira estupendo lo puedes meter un mazo ventrú y dominación y protea bueno es curioso es un vampiro curioso a mi me gusta me parece un buen vampiro porque tiene los de 7 tienen en mi modesta opinión tienen que tener tres disciplinas avanzadas así que eso ya hace que cumpla y el resto son cosas buenas con lo cual es un buen vampiro tiene miseria de aprobación el médico este vampiro ya lo hemos visto en otro o yo lo tengo de otras ampliaciones pero bueno durante tu turno puedes quemar el edge para añadir uno de sangre a una narca que tú controles pues no está mal potencia y ofuscación avanzada fortaleza y dementación bueno grupo 5 vale shun dong avanzado anarca de grupo 3 y en avanzado si lo avanzas y estás ready durante el paso de una acción política de cualquier referéndum puedes descartar una política una acartación política y fuerzas a un vampiro a obtenerse además tiene presencia para las votaciones y ofuscación potencia animalismo tienes que avanzarlo si quieres la habilidad así que bueno vamos a ver design narayan historiadora anarca esta también ha venido creo que esta que venía en el mazo de de el el mazo del 2017 el de el el mazo promocional ese bueno que luego vendían no me acuerdo ahora como se llamaba está muy bien por 6 tiene un montón de disciplina y el mirismo avanzado no está nada más irena irena tiene capacidad 5 me gusta más este que de sire ¿por qué? porque tenemos prácticamente lo mismo fijaos que tenemos prácticamente lo mismo que 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 de sire tenemos el quimerismo que es lo que nos interesa la fortaleza del animalismo nos cuesta o no menos este vampiro quizás quizás es más para un mazo que quieras tener nicromancia y o celeridad pero bueno que se que pueden se pueden pueden ir el mismo mazo ya que son grupos 6-5 son se complementan ¿vale? de todas maneras si tuviera que elegirme preferiría quedarme con este ¿vale? muy bien víctor general no víctor gerard perdón capacidad 7 anarquista y tiene habilidad que dice que tú y víctor puedes jugar cartas que requieran camarilla un vampiro camarilla como si fuera de la camarilla mientras víctor es un varón tú y víctor puedes jugar cartas que requieran príncipe como si fuera un príncipe si lo conviertes en varón claro y tiene presencia ofuscación grupo 2 muy bien y a ospe este puede entrar mi mazo de toreadores de de sangrado y sigilo lo que pasa que claro este me vendría mucho mejor que fuera primogenito pero bueno tiene el grupo de habilidades que quiero aparte tiene fortaleza dominación ofuscación celeridad me parece muy bueno ¿vale? Javier Montoya avanzado dice durante tu tu fase minion puede quemar no de sangre para enderezar a un vampiro más joven anarquista tiene una habilidad muy buena ¿vale? capacidad 9 carito y si lo si lo avanza se hace balón de Barcelona y tiene taumaturgia avanzada presencia avanzada en vez de dominación ¿vale? ha avanzado celeridad y animalismo le falta la ofuscación y ya es de los nuevos Tremere asamitas Mónica Chan que ya venía también en el en el mazo que os comenté antes que no me acuerdo el nombre el Antology el Antology perdón el Antology 1 que bueno una anarquista Tremere está bien no está mal es un vampiro barato y jugable Dalía grupo 4 capacidad 6 vicisitud potencia osped y animalismo y dice que después de que entre en combate gana uno de sangre ¿vale? y es anarquista bueno es buena habilidad no está mal ¿vale? Boss Caliban tiene menos uno interced contra contra vampiros del Shabbat y es anarquista si lo avanza se convierte en varón de Nueva York son todos las mayoría son avanzados bueno Dalila no es Dalila no es avanzada pero bueno estoy viendo muchos vampiros avanzados versiones avanzadas es un Ventrue tiene presencia avanzada protean fortaleza y animalismo bueno por capacidad 5 bueno no hay mejores Luis Forniel avanzado que también venía creo en el Antology creo recordar anarquista y tiene si lo avanzas tiene dominación y presencia avanzada bueno y tiene su grupo de disciplina no está mal recordamos otra vez lo mismo lo vuelvo a insistir los anarquistas rara vez juegan con cartas que requieran avanzadas ¿vale? a no ser que el mazo tú lo prepares de cierta manera vale pues vino un par bueno pues estos son los vampiros que te vienen en el en el Anarchum Bone ¿vale? ahora vamos a pasar a las cartas que de Libra ¿vale? y esto es lo que os he estado señalando la mayoría sabéis que que las cartas de anarquista no van yo creo que no recuerdo ninguna que te pida disciplinas avanzadas con lo cual los vampiros que te vengan los vampiros a ver si lo digo los vampiros que te traen disciplinas que no estén avanzadas que son a básica pero que sean anarquistas no tienen no son malos de hecho creo que son bastante buenas son vampiros que que te que pueden jugar cosas buenas por ejemplo decir por ejemplo pues podría jugar el quimerismo y el animalismo no tendría la potencia pero bueno dos de tres no está nada mal vamos a ver que tenemos aquí adhazocraci bueno a ver si lo he dicho bien requiere anarquista y tiene animalismo quimerismo y potencia con animalismo solo la usas durante una acción de sangrado más uno de sangrado limitado vale con quimerismo solo lo usas durante el paso de votaciones de una acción política este anarca gana tres votos cuidado que es un modificador de acción así que solo lo vas a poder utilizar en tus votaciones para modificar tus votaciones y con potencia si un anarca es bloqueado gana más una fuerza durante el combate al resultante no está mal y puedes elegir cuál de ellas no puedes utilizar varias las cartas que puedes utilizar varias te lo indica vale muy buena carta me parece muy buena carta sobre todo para quimerismo porque esos tres votos te pueden dar te pueden hacer un mazo muy interesante de votaciones te puede venir muy bien son tres votos sin coste en sangre vale pues tenemos un par bolix bolix tenemos tres bolix bolix te dice voy a intentar acercarlo un poquito cancela dice requiere anarquista maniobra opresa con celeridad con presencia cancelas una ayn una carta ayn vale un defrenesí o defrenesí o grapple que sea jugada por el opposite minion y su coste no es pagado que te juega un inmortal grapple pues no por ejemplo o un target vital pues tampoco la cancela con y con taumaturgia un golpe que es un golpe de mano de más uno al daño que no puede ser prevenido por cartas de fortaleza y los golpes del vampiro oponente con armas no hacen daño este turno cuidado del vampiro oponente si es un aliado si harían daño con un arma pues no la veo nada mal muy buena para los mazos nuevos de 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 toreador de trémeres no unas amitas esos raros pero claro los tienes que convertir en anarca me gusta muy buena vamos a ponerla por aquí kalfahavei cartaza me parece muy buena te dice durante requiere un una narca te cuesta dos de pul y es un hunting ground es un hunting ground para anarquistas durante tu fase enderezado un anarca que tú controles gana uno de sangre y si tú controlas un varón otro anarca puede ganar uno de sangre también muy buena carta y un vampiro solo puede ganar uno de sangre por un hunting ground cada ronda o sea que cartaza ¿vale? muy bien muy bien donny donny brook ¿vale? es un golpe requiere a ver requiere un narca y solo lo usas a rango corto cuidado estás a corta golpe quema una carta de equipo o un retainer con fire extrae estupendo con protean un golpe de mano agravado también está muy bien ya no te tienes que gastar el de sangre para hacer los agravantes y con serpenti para los antiguos seguidores de sed roba dos sangre o de vida que se convierten en sangre pues no está nada mal solo es a corta cuidado buena carta a mí me gusta dos vale requiere narca potencia celeridad y animalismo con animalismo tenemos un golpe de más uno al daño que no puede ser esquivado con celeridad esquivas con un golpe adicional muy buena y con potencia tenemos un golpe de mano de más dos al daño nada mal me gusta mucho esta carta muy potente las cartas estas bueno comida de los ricos votación que requiera narca dice elige uno más matusalén si el referéndum es exitoso cada matusalén elegido quema un pool además tres